ok y ya que le hayamos sacado toda la pulpa a todas me ha salido bastante por pachitas bastante puestos pero también está claro han sido bastantes maracuyá ha sido mucha es que ahorita como que es la temporada aquí y me está cayendo bastante pues ya que la tenemos así pues vamos a ir a hacer el segundo proceso que yo más bien yo la quiero como para para la quiero hacer como una mielecita para hacerme un tecito y ponerle a limón y ponerle tomármela como un té así la quiero entonces la vamos a llevar a hervir y pues a continuación seguimos hola hola chicos y chicas para todos los que no me conocen yo soy pasteles lulú 2 y pues acompáñenme a realizar este es como un concentrado de maracuyá pero pues lo podemos utilizar para un tecito para lo que ustedes gusten y pues miren aquí tengo recuerdan toda la pulpa que que saque pues la vamos a poner aquí pues sea mucha o poquita pues aquí nos va a caber muy bien la voy a poner aquí en esta olla ok aquí aquí voy a poner aquí voy a poner lo de una taza de azúcar la azúcar que estoy usando es esta si ustedes no le quieren poner azúcar no le pongan pero yo voy a ponerle esta azúcar vamos a ponerle una taza le voy a poner una una tacita nada más una taza chicas no le voy a poner más nomás lo de una taza porque ovemos a ver cómo está pero ahorita por lo mientras nomás le vamos a poner una taza y pues lo vamos a mole a mover aquí lo que yo quiero chicas es que esto hierva esto hierva no le vamos a poner más nada este pues ya no la estoy haciendo 100% natural porque le estamos echando azúcar si ustedes no le quieren poner azúcar lo único que tienen que hacer es ponerla y que hierva y que hierva tratarle de sacar la agua para que cuando ustedes la conserven en un frasco de vidrio no se les echa a perder que no se lame entonces lo que vamos a hacer es aquí que deje que deje que esté hirviendo entonces ahorita lo que yo voy a hacer y pues yo ya como les digo si ustedes no quieren ponerle azúcar la pueden dejar así y simplemente lo que van a hacer es cuando ustedes lo pongan en un tecito o en un postre le ponen miel pero pues yo regularmente ahorita la quiero para este tiempecito que va a venir ya fresquecito y que agarramos muchas alergias que viene la gripa y todo va a hacerse un tecito de esto pues más rico entonces ahorita le vamos a poner limón yo voy a usar dos limones dos limones este dos limones los voy a hacer en como en en llantitas bueno miren ahorita lo que voy a hacer ok chicas miren está haciendo mucho aire espero ok lo que vamos a hacer es hacer como rueditas este no lo voy a poner pero háganlas como delgaditas no tan gruesas este este me gusta porque no es muy ácido es muy rico entonces este me gusta mucho usarlo para nada más que pues tengan cuidado verdad ok y ya que lo tengamos así lo vamos a cortar a mí me gusta esto ponerlo se puede poner como ya de decoración y todo eso pero no a mí no me gusta a mí me gusta ponerlo ahí porque si a veces lo pones de decoración simplemente nada más así puede ser que se te eche a perder muy pronto porque porque esto va a ser como les como les puedo explicar como eso ya está ya está hervido ya está procesado esto va a estar 100% nada más así entonces no está hervido entonces si se te puede echar a perder bien pronto se te puede lamar te le puede crear moho ok ya que las tenemos así yo las voy a poner aquí las voy a poner así para tomar y disfrutar con un tecito miren chicas como se las puse así ahorita voy a dejar cuando comiencen a hervir las voy a mover ya como les digo si ustedes gustan y quieren ponerle más azúcar lo pueden hacer vamos a ver cómo cómo está si está muy ácido le puedo poner a otro poquito más si no este así lo voy a dejar ok chicas y también le vamos a poner una un pedacito de canela un pedacito de canela no hombre si ya aquí estamos haciendo un manjar miren así como les digo así ya quiere hervir entonces eso vamos a vamos a moverlo vean como ya quiso hervir lo vamos a mover ahora si lo movemos esto por lo menos lo vamos a dejar aquí un buen ratito se puede decir que les puedo decir unos 45 minutos a mí me gusta bien que quede como bien encarameladito que no quede nomás así porque si no pues se nos puede echar a perder y pues yo no quiero que se me eche a perder entonces déjenme ver vamos a probarlo para mi gusto está así bien de sal ay perdón 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 disculpa de azúcar entonces le voy a bajar le voy a bajar yo no le voy a poner nada que para espesar nada simplemente le pusimos la maracuyá que yo tengo fresca le pusimos la taza de azúcar y le pusimos dos limones de los amarillos dos limones de los amarillos entajadas y le pusimos la el pedacito de canela y pues esperar a que a que el hierva y hierva y nosotros a moverlo y moverlo para que no se nos pegue y pues este ahorita las miro y pues aquí seguimos chicas miren ya está hirviendo vean esto ya está hirviendo entonces lo que vamos a hacer es le vamos a estar moviendo esto tenemos que tener paciencia le vamos a mover yo le voy a dejar de vean chicas esto está haciendo espumita yo lo voy a dejar de mover hasta que le quite un poco la espuma que ya no se vea espuma entonces pues le bajamos y le seguimos moviendo chicas no pasa nada ok chicas esto huele como si fuera un ponche y pues seguimos moviéndole lo quiero probar a ver como como está todavía wow esto está bien rico bueno está entre dulcecito y entre cítrico porque pues por el limón pero esto va a estar bien rico chicas como les digo si ustedes para su gusto le quieren poner más azúcar le pueden poner yo lo voy a dejar así porque pues tal vez si yo lo quiero endulzar con poquita miel pues le podemos poner poquita miel pero yo para mi gusto lo voy a dejar así este pues le voy a bajar otro poquito más porque no quiero que se que se me haga como que muy fuerte muy rápido poquito y pues sigue hirviendo y pues ahí sigue espero y que ahorita les enseño a continuación a ver cómo va procesándose más pero yo para mí se le tiene que quitar toda la vean la espuma se la tenemos que que ya no salga tanta espuma huele a puro ponche este la mera verdad este tecito es muy rico como para ahorita este tiempo que viene que vienen las alergias y que pues nos cambia el tiempo pues esto va a ser un éxito para un tecito en vez de un cafecito y pues esto ya casi está miren chicas esto ya ven que ya se perdió la espuma la espuma se perdió esto quiere decir que ya está ya no más lo podemos dejar a que se enfríe y ya después se embota pero vean ya se perdió toda la espuma ya no tiene espuma esto quiere decir que ya está listo esto lo voy a apagar esto lo voy a apagar lo voy a apagar y lo voy a lo voy a apagar y después hasta mañana yo lo voy a envasar en su frasquito yo me gusta dejarlo que se enfríe muy bien y pues así me ha dado muy buenos resultados no se me echan a perder las cosas y pues las miro ok chicas seguimos a la continuación vamos a poner esta toallita aquí y me voy a ayudar con este para vaciarlo en estos frasquitos ok vamos a ver miren cómo quedó quedó como una como una pulpita miren ok entonces vamos a poner este frasquito aquí lo vamos a cerrar y pues de aquí vamos a poder estar agarrando claro que lo vamos a limpiar mero bien aquí estamos vamos a hacer el otro pero pues que a ustedes no se les tire chicas porque a mí se me tiró se me está tirando vamos a ponerle la más aquí está la canelita también pongan de la canelita mire miren la canela no la voy a le voy a poner a voy a ponerle un pedazo aquí y otro allá guau guau me salió mucha vean qué rico le echen mucha chicas le echen mucha entonces entonces me va a salir otro frasquito me va a salir otro frasquito más me va a salir otra poquita más me van a salir como tres pues pues la limpiamos bien que quede bien limpiecita y pues así lo vamos a hacer vamos a ver cuántos nos quedan más ahorita les enseño ok chicas miren me salieron tres este grande este grande este otro y este otro me salió ok miren lo que lo que voy a hacer es ponerle ya mi hija lo probó y para nuestro gusto no quise ponerle más azúcar como ustedes vieron en el video yo no quise ponerle más azúcar entonces vamos a hacer uno aquí oh my god chicas esto está riquísimo la mera verdad esta me sobró miren me sobró esta pero esta me la voy a estar tomando si ustedes quieren tomarlo como les queda como como les explicara está bien acidito yo para mí de vez en cuando tomármelo sin ponerle sin ponerle miel se lo pueden tomar así porque está rico también está bien rico como para un té que andes bien enfermita y que digas ah yo quiero tomarme un té la mera verdad está muy bien para mi gusto este como ahorita me lo quiero disfrutar le voy a poner una cucharadita de esta miel de esta miel o pueden ponerle miel de abeja de la que ustedes gusten yo le voy a poner una cucharadita de esta ok una cucharadita y pues le vamos a poner agüita calientita calientita la agüita calientita y y y la mera verdad chicas así en allá es que ustedes lo pueden lo pueden lo pueden disfrutar la mera verdad si ustedes tienen maracuyá o ustedes pueden conseguir la maracuyá yo esto va a ser un un té bien rico para él por el tiempo que cambian los climas y pues vamos a disfrutar bueno está bien rico chicas la mera verdad espero y les sirva y pues nos vemos hasta el próximo video chicas y pues muchas gracias por por todo su apoyo y pues sin miedo al éxito que si se puede y pues chicas si no se han suscrito a mi canal les pido que se suscriban es gratis chicas por favor me me ayudaría de mucho apoyo hasta pronto adiós